A estos niños La luna, después de momento Que el tiempo se acaba Y fue otra novela Bebeando, fumando y rodeando Sigo vacilando De paris a la ordea En el cielo Un día no me empieza aquí en la prisión Porque está en el preso se empezó a tocar Tocó el rock y el roll y todo se animó Y cuando sepan hoy empezó a cantar el rock Todo el mundo va a bailar Todo el mundo en la prisión Todavía no va a bailar El católico había ganado el saxofón Y que no había sonado junto al trombón Música 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 Háganle una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Es amor en la tudana Música 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 Estaban los guaculotes, cantando bien de cienzotes, estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el pintote, hoy se casó el Huitlacoche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación tenemos unas palabras por el director de la escuela. ¡Llamamos a la mesa a la ciudadana Jaqueline Hernández Pérez. ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Bien! ¡Sean bienvenidos!